¡Hola y bienvenidos! Hoy vamos a conocer el Dassault Rafale. Es un caza polivalente de fabricación francesa, es un avión que ha sido desarrollado para reemplazar de forma programada algunas de las aeronaves de combate anteriores, como el caza ligero monomotor Mirage 2000. Francia decidió involucrarse en el proyecto Eurofighter Tifón, que había sido diseñado para cumplir con los requerimientos técnicos de las fuerzas aéreas de países miembros de la OTAN como Alemania, Francia y Reino Unido. Sin embargo, en abril de 1988, la Fuerza Aérea Francesa decidió abandonar su participación en el proyecto multinacional para construir su propio avión de combate nacional, diseñado a medida con su propia tecnología, donde Dassault Aviación lidera el proceso de diseño. El Dassault Rafale realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1986 y fue introducido en servicio el 4 de diciembre de 2001. La última actualización que ha recibido ha sido este año, es la llamada F-4. Actualmente se encuentra en servicio en el Ejército del Aire francés, así como en la Fuerza Aérea Egipcia. Hasta el año 2022 se habían construido casi 240 aviones Rafale. El coste del programa de desarrollo se estima en 6.250 millones de euros. Corresponden a la fase de desarrollo del proyecto. En cuanto al coste unitario, el Rafale tiene un valor aproximado de 84 millones de euros, aproximadamente 95 millones de dólares, según los datos de 2016. Con ese dinero podríamos comprar un Gulfstream G700 como el de Elon Musk, aunque no podríamos disparar misiles, eso es cierto. En cuanto a sus especificaciones técnicas, el Dassault Rafale es conocido por su impresionante rendimiento. Tiene una velocidad máxima aproximadamente de 2.130 kilómetros por hora, Mach 1.8, y una velocidad crucero supersónica, lo que viene a querer decir que mantiene su velocidad constante por encima de los 1.235 kilómetros por hora. Su rango de vuelo máximo es de aproximadamente 3.700 kilómetros, 2.300 millas, sin tanques de combustible externos. El Rafale requiere una distancia de despegue aproximadamente de 400 metros y una distancia de aterrizaje de aproximadamente 450 metros. Cierto es que necesita pistas mucho más cortas que los aviones privados que solemos ver, pero ya les aseguro que la comodidad en su interior brilla por su ausencia. Eso sí, es una grandísima máquina de guerra. Está equipado con dos motores Snekma M88-2, que le proporcionan una potencia de empuje de aproximadamente 75 kilonuitons cada uno. Lo hemos consultado con ChatGPT y nos dice que equivale a 75.000 caballos de potencia en cada motor. En cuanto a su capacidad de carga de combustible, el Rafale puede cargar hasta aproximadamente 4.700 litros de combustible interno en la configuración estándar. También tiene la posibilidad de reabastecerse en vuelo para aumentar su autonomía. El avión tiene una altitud máxima crucero de aproximadamente 16.800 metros, 55.000 pies, lo que le permite operar a altitudes elevadas y realizar misiones tanto de aire como en tierra con eficiencia y precisión. En resumen, el Dassault Rafale es un avión de combate polivalente que ha sido desarrollado con tecnología francesa y diseño para cumplir con los requisitos específicos de la Fuerza Aérea Francesa. Con su velocidad, alcance, capacidad de carga y maniobrabilidad, el Rafale demuestra ser una formidable herramienta en el arsenal militar francés y en las fuerzas aéreas de otros países que lo han adoptado. Dejad un like y suscribiros si aún no lo estáis. Echad un vistazo a los enlaces de afiliado en la descripción de este vídeo, con canales gratis y productos con excelente relación calidad-precio, siempre con la garantía Amazon. Un abrazo señores y señoritas y nos escuchamos muy pronto. Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. ¡Suscríbete al canal!